Bien, señoras y señores, arranca el último compromiso de esta noche. Tres fronteras FC y élite FC. Autorizará el árbitro y vamos a disfrutar el último compromiso de esta jornada. Arranca, mueve el equipo de élite. Allí está el número 11, el futbolista de élite, Dieguito. Con la 77 está Nando. Allí está Dieguito, tocando para su compañero. Víctor, élite con Dieguito, Egy Lima en el arco, Nando, Víctor y Wellington. Y el equipo de Tres Fronteras, atención, arranca en el ataque Pitbull, Alex, Paniagua, Junior y Edgar. En el arco está Paniagua en el equipo de Tres Fronteras. Allí está Alex. Despeja el balón Alex, la pelota que se pierde a un costado. Y será reposición para élite, Dieguito. Para su arquero, Egy Lima. Atención. Ahí está el remate. De Víctor. Y será saque lateral que corresponde al equipo de Tres Fronteras, indica el árbitro. El balón para Wellington y el remate ahí del futbolista Nando. Reposición para Tres Fronteras a través de Paniagua. Allí está Víctor. Busca el pase para Wellington. Maneja el balón Dieguito. Para su compañero Nando. Este es Nando. Ahora nuevamente para Víctor que se zafa de la marca y el remate al arco. Hay un jugador sentido allí en el piso. Piden tiempo. Será asistido. Ahí ya se recupera el futbolista. El futbolista de élite. Víctor. El arquero Paniagua que sale con Alex. Tres Fronteras. El partido está 0 a 0. Allí está Junior. La presión de Víctor. Dieguito. Ahora avanza élite con Nando. Y el remate al arco será reposición para el equipo de Tres Fronteras. Sale Pitbull. La presión allí. Atención. Hay un empujón. Un empujón entre Pitbull y el futbolista número 9, Wellington. Hay cartón de amonestación para los dos jugadores. Advertencia verbal y amonestación allí del árbitro para el futbolista de Tres Fronteras. El número 8, Pitbull. Y el número 9, Wellington de élite. El partido está 0 a 0, señoras y señores. 11 minutos. Va a mover la pelota. Tres Fronteras. Martínez retrocediendo para su arquero Paniagua. Se equivoca Paniagua. Saque lateral para el equipo de élite. Va a salir allí el futbolista Dieguito. Sale Edge Lima. Dieguito para Wellington. La marca de Pitbull. Sigue Wellington. Ahí está. Sale Alex. Atención. El remate de Martínez. Balón para Alex. Gol. Gol. Del equipo de Tres Fronteras. Lo hizo Alex. Alex Ceramel. Anota el primero para Tres Fronteras. Ahí está Víctor. Allí está Víctor. Dieguito para Wellington. La marca de Edgar. La presión del futbolista de Tres Fronteras. Tres Fronteras. Lateral. Que cobra el número siete. Junior. Otro saque lateral para el equipo. de élite. El equipo de élite. Sale jugando. Allí Nando. La marca de Alex. Allí presiona en la marca. El futbolista Lucas. Este es Pitbull. La recuperación de Dieguito. Y la marca de Alex. Saque lateral que corresponde al equipo de élite. Sale el arquero. Eddie Lima. Toca para su compañero Dieguito. Nuevamente Eddie Lima. Atención. El remate de Pitbull. Intentando sorprender al arquero que se había adelantado. Y será reposición para el equipo de élite FC. Que está perdiendo por un gol contra cero. Ingresa Gabi con la camiseta 69. En el equipo de élite. El pase buscando a su compañero Dieguito. Que no alcanza y será reposición para Tres Fronteras. Allí está Alex. Empujón de Alex. Falta dice el árbitro. Falta a favor de élite FC. Allí está Nando. Para rematar. Directo al arco. No pasa nada. Respondrá el equipo de Tres Fronteras. Que sale ya rápidamente compañía agua. A ver si alcanza Alex. Alex. Y el pase. Allí para su compañero. Edgar. Edgar. El balón que ya sale a un costado. Lateral para el equipo de élite. Este es Eddie Lima. El remate nuevamente de Lima. Sin peligro para el arco defendido por Paniagua. Se equivoca ahí Paniagua. Sale élite con Dieguito. Está por ahí Nando. Nuevamente Dieguito. La marca de Alex. El pase de Alex. Buscando a Junior. Lateral para el equipo de élite. Eddie Lima. Allí se anticipa Martínez. Va Martínez. Viene el segundo. Atención. Remata. Palo. Señoras y señores. Martínez. Pitbull Martínez. Se pierde el segundo del equipo de Tres Fronteras. A los siete minutos de este compromiso. El último partido de la noche. Respondrá el equipo de Tres Fronteras. Está allí pidiendo el balón. El futbolista Junior. Pierde Junior. Repone el equipo de élite. Allí intenta salir Nando. Pide en tiempo para dar indicaciones los entrenadores. de Tres Fronteras. Mai. Ah. Allí intenta salir. bueno se reanuda el compromiso élite, tres fronteras el último partido de esta noche está ganando el equipo de tres fronteras por un gol contra cero, gol de Alex avanza el equipo de élite el remate tapa Paniagua sigue Alex el balón que queda a las manos de Paniagua rápidamente el pase de Alex para su compañero Junior saque lateral para el equipo de tres fronteras sale Paniagua alí está Paniagua el pase, atención, gol gol de tres fronteras el pase del portero Paniagua para su compañero Edgar y convierte Edgar anota el segundo para el equipo de tres fronteras que está ganando por dos goles contra cero allí está la marca de Alex hay una mano dice el árbitro y tres fronteras y tres fronteras señoras y señores está sacando una leve ventaja en este primer tiempo momentáneamente está ganando por dos goles contra cero el pase para Martínez Martínez para Edgar remata Edgar de mala manera y será reposición para el equipo de élite sale con Dieguito este es Gaby Gaby buscando a su compañero allí recuperación de Martínez la presión allí de Nando lateral para el equipo de tres fronteras faltando cinco minutos para la finalización de esta primera parte tres fronteras está ganando por dos goles contra cero lateral para élite sale Eddie Lima allí está Lima se equivoca en el pase no alcanza Gaby y será lateral para tres fronteras ya autoriza el árbitro Edgar para su arquero Paniagua está en el medio Martínez Pitbull Martínez para Alex Alex para Nando Martínez y el remate pide mano atención gol gol del equipo de tres fronteras lo hizo nuevamente Alex el marcador ahora tres fronteras tres élite cero allí está avanza Dieguito ingresó Anderson en el equipo de élite la presión de Alex allí está pierde la pelota atención de lujo intentó rematar Alex y será reposición para el equipo recupera Martínez tapó el arquero Eddie Lima excelente anticipación de Pitbull Martínez y la tapada fenomenal del arquero de élite allí está Dieguito la marca de Edgar Gabi tocando para su compañero Anderson Dieguito sigue Dieguito a un costado sin complicaciones Alex y será saque lateral para el equipo de élite en dos minutos esto termina el primer tiempo tres fronteras se equivoca Anderson allí está el futbolista junior Edgar y el remate de Pitbull Martínez reposición para el equipo de élite allí está Anderson la pelota para Dieguito nuevamente la marca de Edgar recupera Edgar tiro al arco casi 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 llega al cuarto a través de junior para el equipo de tres fronteras balón para Anderson allí está Dieguito la presión de Edgar sigue Dieguito a un costado el balón que empuja Martínez Pitbull Martínez y será saque lateral para el equipo de élite que está perdiendo por tres goles contra cero este es Anderson avanza élite con Anderson el remate de Anderson la recuperación de Martínez avanza Pitbull Martínez tiro al arco gol gol del equipo de tres fronteras lo hizo Pitbull Martínez tres fronteras cuatro élite cero y esto se termina en menos de un minuto veinte atención con esta jugada la pelota para Víctor y el remate al arco jugada de peligro del equipo de élite remató Víctor intentó sorprender ahora repone élite sale con Dieguito ahí está Dieguito tocando para Anderson avanza Anderson remata el arco tapa Paniagua y ahora nuevamente el ataque y la pelota que pega pasó rozando el travesaño Junior casi convierte el quinto del equipo de tres fronteras y esto se va en segundos termina el primer tiempo señoras y señores ahí está Martínez retrocede a su arquero Paniagua el centro de Paniagua cabezazo de Anderson la pelota que intenta controlar Gabi falta dice el árbitro y esto se termina en segundos momentáneamente está ganando el equipo de tres fronteras por cuatro goles contra cero arranca la segunda parte de este último compromiso de la noche entre los equipos de tres fronteras y Elite FC está ganando cómodamente el equipo de tres fronteras por cuatro goles contra cero allí está Junior avanza Junior avanza Junior la marca de Diego tocando para su compañero Víctor este es Víctor avanza Víctor pierde el balón y será saque lateral para el equipo de tres fronteras que ya sale con Alex Martínez el balón para Junior gol gol de tres fronteras el pase de Martínez y remata Junior convierte el quinto para el equipo de tres fronteras Anderson buscando atención el cabezazo de Anderson al palo el centro de Anderson y el cabezazo del número diez corregimos Víctor increíble lo que se perdió el gol del descuento el equipo de Elite a través de Víctor sale tres fronteras Anderson el remate de Pitbull Martínez y va a reponer lateral para el equipo de Elite ingresa sale Gaby ingresa nuevamente Nando del equipo de Elite ahí está Nando Dieguito Anderson protege por allí Junior este es Edgar Dieguito y el pase para Nando allí está Martínez avanza Junior el remate de Junior para tres fronteras sale nuevamente Elite a través de Nando el pase para Víctor allí está la marca de Edgar el pase de Nando para Víctor desvía Alex será tiro de esquina para el equipo de Elite último encuentro de esta noche ingresa Jackson camiseta número 8 en el equipo de Elite ahí está Eddie Lima balón para Jackson el recién ingresado Jackson buscando a su compañero allí Víctor desvía la pelota el camiseta o sea el jugador con camiseta 88 Toledo que ingresó también la modificación que hizo el equipo de tres fronteras Eddie Lima Jackson avanza Víctor la marca de Pitbull Martínez sale Martínez muy rápido Martínez a ver se proyecta Alex el remate de primera de Alex y bueno el balón que se pierde de un costado y será reposición para el equipo de Nando que se equivoca también Elite lateral para tres fronteras 10 minutos para el cierre de este último compromiso de la noche este es Paniagua falta indica el árbitro falta que le cometen a Edgar será tiro libre para el equipo de tres fronteras se acerca para rematar Alex Alex Seramel es tiro directo y se prepara para rematar Alex tiro al arco el balón que un misil que pasó cerca del del arco defendido por Eddie Lima ahí está Nando Toledo Edgar Alex avanza el equipo de tres fronteras el remate de Alex y rechaza el portero Eddie Lima será saque lateral para el equipo de tres fronteras ahí está Alex Alex para Toledo pierde la pelota Toledo sale élite con Nando y el remate que desvía en Martínez lateral para el equipo de élite que busca el gol del honor allí está Jackson Nando para el saque lateral la pelota para Dieguito Dieguito para Jackson pierde el balón Jackson se equivoca allí Edgar avanza Dieguito colabora en la marca Toledo ahora Pitbull Martínez avanza Martínez puede ser el sexto remató Martínez y tapó el arquero tapó Eddie Lima ahí está nuevamente Edgar falta que comete el portero Eddie Lima llegó a destiempo y está sentido allí el futbolista Edgar el remate de Alex Ceramel la pelota que se desvía en Nando será saque lateral para el equipo de tres fronteras sale Alex ingresa Junior el pase de Martínez que buscaba a Junior muy fuerte repone el equipo de élite balón para Nando allí está Nando Toca para Jackson nuevamente la devolución de Jackson Dieguito Jackson en el medio está Nando de taquito para Dieguito otra vez la pelota para Víctor rechaza Toledo allí está Dieguito perseguido por Edgar Nando tocando para Jackson otra vez Dieguito Toledo Jackson no consigue la fórmula de llegar al arco de Paniagua el equipo de élite marca muy bien el equipo de tres fronteras allí está Pitbull Martínez Paniagua rechaza para no complicarse el arquero de tres fronteras este es Eddie Lima para Jackson Jackson para Nando allí está Nando la marca de Edgar está también Junior Dieguito a ver qué hace Dieguito va Dieguito el remate la marca de Martínez Jackson Nando y el remate de Nando por encima del arco de Paniagua repone el equipo de tres fronteras este es Toledo Toledo para Martínez se equivoca Martínez el balón para Dieguito ahora Víctor continúa el remate de Nando a las manos de Paniagua que ya sale rápidamente para Edgar Toledo el pase para Junior el remate al arco repondrá el equipo de élite mientras el cuerpo técnico solicita tiempo allí está el número siete Junior y el remate del arco el balón que se desvía a un costado allí está sale Jackson la pelota para Nando intercepta Martínez tiempo que solicitan los entrenadores los que se denom en las manos tienen la pelota que se denom lanzó la pelota Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el pase Solís. Ahora Pitbull Martínez. El pase para Edgar. Y el remate afuera. Nuevamente en ataque. Remata Jackson. Afuera nuevamente también. Repone el equipo de Tres Fronteras. Allí está Víctor. El toque para Nando. Nando que deja para su compañero Jackson. Allí intercepta el pase Martínez. Y al suelo Jackson para enviar la pelota a un costado. Lateral para el equipo de Tres Fronteras. Allí está Toledo. La marca de Jackson. Recupera Jackson. Falta que comete en ataque el futbolista Toledo. Allí está Edi Lima. Sale Edi Lima. Víctor. Jackson y el remate. El balón que sale a un costado. Tiro de esquina para el equipo de Élite. Remata Jackson. y bueno el partido está a tres minutos y cincuenta segundos para el cierre. Ataca nuevamente el equipo de Tres Fronteras. Intentó por encima del arquero Junior y pasó cerca. Atención Martínez. Se anticipa nuevamente Pitbull Martínez. El pase para Edgar y el remate. Afuera nuevamente. Ahora Toledo. Sale Solís. Se desvía la pelota y es lateral que ya cobra rápidamente Élite. Ahí está Toledo. Otro saque lateral para Élite. Víctor. El remate que se desvía en Martínez y será tiro de esquina. Rápidamente el pase para Víctor. y la pelota que no consigue penetrar el arco del arco defendido por Paniagua que sigue manteniendo su valla en cero. Tres Fronteras. Tres Fronteras. Cinco. Élite. Cero. Allí está Eddie Lima. Sale el arquero. Nuevamente Martínez. Se anticipa Martínez. Se apuró allí Edgar para el pase. Ahora Toledo remata el arco. Pegó en el arquero Eddie Lima. Por poco no fue el sexto. Falta que comete Nando. En dos minutos. Señoras y señores termina esto. Va a ganar el equipo de Tres Fronteras. Este es Martínez. La pelota para Edgar. Ahora Toledo con la camiseta 88. Ahí está Toledo. Sigue Toledo y el remate que se desvía en Jackson. Tiro de esquina para el equipo de Tres Fronteras. Remata Junior. Saque de arco para Élite. El balón buscando a Solís. El cabezazo de Martínez. lateral que ya cobra Solís. Balón con Jackson. Jackson que buscó el pase para Víctor. El balón que es desviado por Edgar. Mala tirada. Balón en movimiento. Y el saque lateral será para Tres Fronteras. Un minuto y diez segundos para la finalización de este compromiso. Cerramos con esto. La transmisión de Portal Regional Newx. Hay una falta que le cometen. No es falta dice el árbitro lateral. Allí está Jackson. Jackson. Allí está Nando. La pelota para Nando. Toledo. avanza a Tres Fronteras. El pase para Junior. Y en el piso ahora el remate de Toledo. sale Eddie Lima y el partido se está yendo. Señoras y señores va a terminar este compromiso. Va a ganar el equipo de Tres Fronteras. Allí está Dieguito para su arquero. Sale Eddie Lima. Avanza Élite buscando el gol del honor. Allí está Víctor. Va a rematar Víctor. No puede la marca de Martínez. Excelente jugador Pitbull Martínez y final. Ganó Tres Fronteras 5 a 0 al equipo de Élite.